Alebrijes empató a ceros ante los toros del Celaya en la última fecha de clausura de ascenso Bancomer MX, el resultado los dejó fuera de la liguilla. El partido se realizó en el Estadio Tecnológico de Oaxaca, Alebrijes necesitaba ganar para colocarse dentro de los mejores siete y así obtener un boleto a la fiesta grande. El partido inició con los oaxaqueños volcados al frente y a los toros aguantando y contragolpeando, la afición apoyaba pero las llegadas no eran certeras. Para la segunda parte los dirigidos por Flavio Davino tuvieron la más clara del partido, primero con un excelente remate de cabeza de Dani Santoya que el portero desvió a tiro de esquina. Minutos más tarde Santiago Sanromán entregó a las manos del arquero un balón que impactó fuera del área chica que pudo ser el primero del partido. Parecía que Alebrijes bajaba la intensidad y por momentos el juego parecía aburrido. Los sabucheos se hicieron llegar por parte de la afición para el casaca 7, Santiago Sanromán. Al final del partido Dani Santoya tuvo un mano a mano que no pudo concretar. El silbatazo final llegó y Alebrijes no logró ganar y quedó eliminado. Con imágenes de Abad Lucrecio para MDM Deportes, Jair Toledón.